Hola a todos, vamos a realizar el plegado de este pavo real con la técnica origami y como ustedes están viendo realmente es muy bonito y es un trabajo sencillo de realizar ya les paso a contar como es el paso a paso para hacer este pavo real vamos a tomar un billete de 100 dólares, es un billete falso y vamos a hacer lo siguiente, vamos a comenzar haciendo un plegado horizontal vamos a llevar un lado hacia el otro buscando que las puntas coincidan muy bien es importante que en estas figuras siempre hagamos coincidir muy bien los lados y cada figura geométrica que realizamos bueno, luego abrimos nuestro billete y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer dos triángulos en la base del mismo llevándolos hacia el medio de la horizontal que recién habíamos realizado de esta manera una vez que lo tenemos así lo ajustamos bien marcándolo con nuestro dedo una vez que lo tenemos hecho estos dos triángulos vamos a hacer dos triángulos más levantando la base del billete y llevándolo hacia la línea horizontal que la tenemos marcada acá y ajustamos bien damos vuelta y realizamos otro triángulo arriba del que ya habíamos hecho y hacemos lo mismo, lo ajustamos muy bien de esta manera nos tiene que quedar esta forma en punta luego de realizar esto vamos a doblarlo y vamos a llevar la punta de este triángulo que hemos realizado justo tiene que dar en el medio del doblez del billete entonces una vez que lo tienen ahí bien asegurado bajan y ajustan en esta base luego abren el billete y van a comenzar a realizar un plegado o sea traemos la parte de atrás hacia adelante y vamos a hacer una pequeña tabla ven? más o menos le calculan que tenga esta profundidad buscan que esté bien derecho para que logren del otro lado logrando que tenga la misma profundidad y así van plegando el resto de lo que queda del billete logrando que tenga todo la misma medida cada una de estas pequeñas de este pequeño plisado ven? ajustan ahí, ajustan del otro lado y luego pliegan es una forma luego dan vuelta y siguen haciendo lo mismo y así van plegando hasta llegar hasta esta parte que es la terminación seguimos plisando ven? y seguimos ajustando cada una de nuestras tablitas buscando que guarde la misma medida en cada una de ellas ajustamos miramos bien ven? como se va haciendo? y seguimos ajustando bien y plegando continuamos y acá ya estamos llegando a nuestra última tabla ven? y ajustamos es importante que la última el último plegado quede hacia afuera ven? hacia el lado de afuera no hacia el lado del triángulo porque luego esto lo vamos a quedar hacia abajo este plegado ven? esta terminación y lo vamos a tener que cerrar y nos va a convenir que haya quedado de esta forma bueno, terminamos de ajustar bien y lo vamos a dar vuelta ven como ha quedado bien plegadito bueno lo cerramos nuevamente y vamos a hacer lo siguiente con el triángulo hacia arriba vamos acá a doblar su pico hasta la mitad solamente de este largo que es más o menos por ahí ahí y ajustamos llegan a verlo ven? hasta ahí hasta la mitad de este largo vendría a ser luego lo que vamos a hacer es lo vamos a dar vuelta nuevamente a nuestro billete y vamos a llevar esta parte horizontal que quedó del plegado del pico hacia el borde de todo el plisado y nuevamente ajustamos marcamos bien ahí para que nos quede bien la figura marcada luego volvemos a girar y vamos a llevar todo lo que hicimos hasta la base ven? ahí y volvemos a ajustar este lateral que nos queda acá si? ahí lo ajustamos muy bien una vez que lo tenemos de esta manera lo que vamos a hacer es en la parte media donde está esta marca vamos a doblarlo y vamos a juntar cada lado ven? ahí levantamos este pico un poquito ahí ven? y apretamos bien para que todo el plisado más el resto adquieren adquieren la forma el paso siguiente ven como va quedando el paso siguiente es tomar de acá de esta puntita que es la parte externa y tirar un poquito hacia afuera para que vaya tomando la forma hacia arriba ven? y hacen ahí una pequeña un pequeño pellizco y luego ahora sí vamos a abrir toda la parte del plisado ven? y lo vamos a terminar de unir unir como? por eso les decía anteriormente que era importante que este plisado le quede de esta manera para ahora poder hacer acá un tomar los dos extremos volvemos y armar un pequeño picot así ir doblando lo para terminar de sellarlo con una marca ven? que luego vamos a volver a armar acá el plisado para que no se note entonces ahora ya está plisado sujeto cada cada lado lo abrimos un poquito así y si ustedes quieren lo levantan para darle esta forma espero haber sido clara y que lo puedan poner en práctica un poco de